No es un secreto a voces ver cómo en Acción Nacional las dirigentes están despedazando el partido. Yo renuncié al partido porque no se están dando las cosas como deben de ser, no hay oportunidades, se están ocupando los espacios los mismos de siempre, las mismas familias, las mismas personas. Y cierto, cierto, es un partido nuevo, pero es un partido nuevo que se conformó en sus principios por ciudadanos y aquí lo estamos encabezando puros ciudadanos. Y así como nosotros hay mucha gente inconforme y hay mucha gente que va a seguir renunciando, en estos próximos días tu verás renuncias importantes. ¿Te invitarás a exaltar a los que han cruzado a ver si se les va a sumarse a la Junta de Vida? Mira, ellos forman parte de este movimiento, ellos son nuestros amigos. Yo no sé si ellos vayan a querer participar en estos momentos, igual por los tiempos ya están muy cerca, pero lo que sí te puedo decir es que sí tendremos el apoyo moral de ellos y que ellos son uno de los más perjudicados por Acción Nacional en este momento.